... ...dentro de la fiesta del pino de la playa de Arinaga... ...tendrá lugar este sábado 2 de septiembre... ...a partir de las 9 de la noche... ...el noveno festival zonal del folclore Argones... ...con la actuación... ...de la parranda elegido de Aguímez, Flor Canaria... ...Atlántico Música de las Palmas... ...Herencia Baile de Arucas, Amor Canario de Santa Lucía... ...la Peña de Lanzarote y Argones de Aguímez... ...recuerden este sábado a partir de las 9 de la noche... ...en la plaza de la playa Andarinaga... ...dentro de la fiesta del pino... ...el noveno festival zonal de folclore Argones 2017. Música 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 A ambush Por Dima Meta El Walis También nos invita a disfrutar del verano... ...en su piscina recreativa municipal... ...una instalación de ocio... ...que permanece abierta... ...todos los días de la semana... ...desde las 12 del mediodía... ...hasta las 8 de la tarde... ...a partir del 10 de septiembre... ...los viernes, sábados y domingos... ...permaneciendo abierta... ...hasta el 1 de octubre... ...coincidiendo con la época estival... ...y volviendo a abrir sus puertas... ...en las fechas de Semana Santa. Esta instalación integrada en su entorno cuenta con dos piscinas diferenciadas, una para personas adultas y otra infantil situadas en diferentes niveles. Unos amplios vestuarios y además un servicio de hamacas y sombrillas completan su equipamiento. Los precios ofertados para el disfrute de la misma son de 2 euros en la entrada puntual, además de disponer de diferentes paquetes de ahorro para 10 usos, mensuales, bonos familiares o bonos fin de semana. También pensando en las personas pensionistas y jubiladas. Con mi compañera de taekwondo. Que ganaron el campeonato de Canarias. Sí, somos campeonas de Canarias en pesos diferentes, pero sí. Aquí disfrutando del verano va a volver la temporada de septiembre. La temporada con más fuerza. Con más fuerza y morenita. Y morenita, sí, fresquita. Claro, para no pasar calor. Me da súper a gusto y demás, cabrón las piscinas por mi parte yo haría que las abrigan un poquito antes y duraran un poquito más, claro, porque inclusive después en época escolar, aunque sea el fin de semana, los chiquillos todavía están cogiendo ritmo y demás, entonces abrir la piscina incluso para los padres que estamos de vacaciones o que esto le cogimos vacaciones en septiembre y demás, pues viene bien también despejarnos un poquito, la cierran en, ahora porque la cierran en octubre, pero inclusive a mediados de octubre podrían cerrarle más, pero de momento no hay quejas. La piscina es súper bien, la piscina está genial. Es la primera vez que vengo a esta, la verdad que es súper bien y demás, aparte con socorristas, vigilados y demás, sabes que los niños, tanto por un lado como por otro, súper a gusto, pues después bañarte tranquilamente en la piscina de lo grande que dejará el niño, que el vigilante se ocupa de darles un ojo y demás, muy buena ubicación, las hamacas están estupendas, económico, súper rentable para cualquier persona y pasas un día en familia con amigos o tú mismo despejes de la cabeza, soltarte a trabajar y te quieres pasar un día aquí, un día diferente, un día relajado, te quedas como nuevo y a seguir la marcha. La verdad que es súper bien. Esta instalación deportiva recreativa ha permitido que desde su puesta en marcha, los vecinos y vecinas de Temisas disfruten de un espacio de ocio en su entorno singular, proporcionando además un lugar de encuentro en el barrio donde confluyen diferentes generaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!